Con grúas de 90 y 140 toneladas, se realizaron las maniobras de montaje de las cuatro traves para la construcción del puente vehicular y peatonal que permitirá conectar a los municipios de Ayocomanitla y Huatzinco, a la altura de la Barranca Briones. La empresa constructora de Cheutempan fue la encargada de la ejecución de la obra encabezada por la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, en beneficio de más de 11.000 habitantes. Cada trave pesa aproximadamente 30 toneladas, hubo que hacer maniobras extraordinarias en cuestión ahorita del montaje, en cuestión de la llegada de grúas que no se habían considerado, pero dado físicamente el terreno, dado físicamente el campo, dada la corriente de esta agua, se tuvieron que hacer maniobras por la parte exterior. El puente que sustituirá al actual improvisado tendrá una longitud de 30 metros por 13 de ancho, cuenta con una inversión de 6.2 millones de pesos del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales 2017. Empezamos a armar una loza, que será ya la loza que va a soportar este puente vehicular, para finalmente terminar con guarniciones, banquetas, un asfalto y un proyecto de iluminación. Los trabajos de construcción del puente terminarán en tres semanas. Diana Rivera, Ahora Noticias.